Con Guillermo nos volvimos a encontrar en San Vicente, en la Finaco, la fiesta nacional de la cosechadora. Así aprovechamos para entrevistar, después de la jura de Los Holandos, al médico veterinario, Inglacio Lloñats, jurado y asesor de productores, quien le preguntamos cómo fue la jura en este San Vicente 2019. Realmente extraordinaria, un nivel de vacas muy buena, así que la verdad que ha sido un placer y la he disfrutado. ¿Realmente las vacas eran buenas parejas o no tanto? No, 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 sí, muy pareja, muy pareja, que eso es lo lindo de las exposiciones, ¿no? Cuando uno se encuentra con vacas parejas, ¿no? Y ahí es complicado decidir. Sí, pero a veces siempre es mejor decidir entre buenas que decidir entre no tan buenas. ¿Cuál fue el criterio que utilizaste para elegir las campeonas? Yo creo que el criterio que yo sigo y que muchos seguimos, que tengan calidad lechera, que sean vacas lecheras, con un muy buen sistema de mamario, ¿no? ¿Cómo anda Cañuela? Bien, complicado, pero bueno. ¿Por qué complicado? Ey, estamos bastante cerca del conurbano, así que no hay la tranquilidad por ahí que tienen ustedes acá más en el interior, ¿no? ¿Qué más podemos decir de este tema de lechería? No sé si vos sos productor también o no. Yo soy asesor y trabajo hace muchos años en un centro de inseminación. ¿Qué podemos decir de la lechería hoy? Porque las empresas, las industrias, están tratando de hacerle firmar contrato por sólido, de algunos criterios, proteínas y demás, pero ninguno quiere hablar de precio. Bueno, en la zona particularmente donde yo estoy yo, se paga todo por sólido ya, hace años. O sea, allá está mucho enquistado Danone y Serenísimo, así que ellos pagan por sólido. Yo no lo veo mal, o sea, siempre y cuando se hagan las cosas bien y que sean transparentes, ¿no? ¿Cómo hacen para poner el precio? ¿Antes o después que retiraron la leche? Lamentablemente, la leche no se puede especular. Entonces, cuando yo siempre digo, tengo un latiguillo, cuando uno le pregunta a un productor ¿Qué haces con la leche? ¿Se la entrego a fulano o se la entrego a mengano? Nunca dice, se la vendo a mengano. No pasa con el cereal o con la carne, uno la vende. La leche la entrega, después vemos que nos pagan. Es como a uno le pasa en el supermercado, agarra el sachet y no se la puede llevar si no pasó por la caja. Lamentablemente sí, lamentablemente sí. Pero bueno, de toda la vida, el sufrimiento del tambero ese, lamentablemente ahora con estas movidas cambiarias otra vez volvió a afectar al sector, si no venía, creo que veníamos bien y bueno, ahora otra vez hay toda una incertidumbre que bueno, veremos qué pasa, ¿no? Y no creo que la industria decida fijar un precio en dólares. No, no, sin duda que no, no, sin duda que no. Yo creo que lo que hay que llegar a lograr en algún momento... Que haya menos leche, entonces, ¿alguno vas a patear? No, 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 porque... Bueno, no estoy... Pero mejoró bastante porque se cerraron muchos tambos, esa es la realidad. Claro, pero eso es lo lastimoso, ¿no? Tendrían que seguir todos. Entonces yo creo que hasta que no se haga una conjunción o tipo una sociedad entre industria y productor, nunca vamos a llegar a ningún lado. Lo que pasa es que lamentablemente muchos productores grandes o no se animan a asociarse entre sí o no se animan a hacer la parte de la industria. Una es esa y la otra creo que somos argentinos. Y los argentinos cada uno mira para adentro, entonces, para cada uno y eso es complicado. ¿Cuál sería tu mensaje para los cabañeros y productores lecheros de toda la República Argentina? Que tenemos que seguir, que hemos pasado varias, así que creo que vamos a pasar otras más. Y bueno, esperemos a ver, lamentablemente, la incertidumbre del cambio de gobierno o no. Esperemos que no, pero bueno, eso depende de cada uno. Pero bueno, y si llega un gobierno nuevo, que no haya cambio, o sea que sigan apoyando el campo. ¡Gracias por ver el video!